Policías de Apodaca detuvieron a una pareja que robaba las limonas de una iglesia y fue descubierta por un sacerdote. El robo fue cometido el 26 de septiembre en la parroquia San Francisco de Asís, en el centro de Apodaca. Una fuente dijo que el vicario Raimundo Chávez Rivero llamó a la policía tras descubrir el robo a través de los monitores del sistema de vigilancia. A los detenidos identificados como Daniel Alejandro G. de 33 años y Selena Yanet R. de 27 les aseguraron 908 pesos que presuntamente extrajeron de una urna.